Terminando el 2020, agrupaciones animalistas y dueños de mascotas exigieron una clínica veterinaria municipal en Linares, una promesa del gobierno comunal que no se ha concretado. Es más, este jueves reactivaron la campaña con una caravana que recorrió las calles de esta comuna. Esto se necesita ahora, no se necesita mañana, ni en dos, ni en cuatro años más. Necesitamos ahora ya urgentemente una veterinaria para todos los animalitos, ya sea los que están en la calle desamparados, ya sea los que están en casa. Casi un mes después de instalado el tema por la ciudadanía, el alcalde Mario Mesa anunció que el 2 de febrero presentará ante el Consejo el proyecto de veterinaria municipal. En Maipú 954, la casa roja que ven tras nuestras espaldas entre calle Carmen y calle Janeiro Espinosa, va a ser el inmueble que le vamos a presentar al Consejo Municipal, donde vamos a habilitar la veterinaria municipal al 31 de marzo. En el Consejo del día 2 de febrero le plantearemos al Consejo Municipal, no solamente la aprobación de este contrato de arrendamiento respecto a esta propiedad para que opere la veterinaria municipal, sino también el programa comunitario a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario en cómo funcionará esta veterinaria. Por cierto que la propuesta generó reacciones desde quienes impulsan la campaña. Lo ideal sería una veterinaria municipal 24-7 para no depender de las particulares. La verdad hemos estado escuchando atentamente lo que ha estado mencionando el alcalde en relación a las peticiones que hemos estado exigiendo y apelando como Movimiento Ciudadano de Linares por los Animales. Y tenemos toda la fe, todas las esperanzas de que esto se lleva a cabo de una vez por todas. Queremos creer que realmente se va a realizar, pero también tenemos la incertidumbre y también hay cierta desconfianza por parte de todas las personas que han estado luchando todo este tiempo por una veterinera municipal para nuestra comuna. Habrá que observar la concreción de este proyecto, exigencia que surge luego de malas experiencias de dueños de mascotas con algunas veterinarias privadas.